Nos encontramos con Yeltsin Copa, un estudiante peruano que nos está visitando por unos meses en la UNLAR, está cursando aquí sus estudios de medicina. Hola Yeltsin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Yeltsin, contanos cómo llegas a la UNLAR, cómo decidís venir a estudiar aquí. Y primeramente, bueno, vi bastantes alternativas entre las universidades que están disponibles en la beca Criscos. Me interesó más que todo la cantidad de estudiantes que vienen a estudiar aquí. Bueno, vienen bastantes extranjeros, entre ellos brasileños y chilenos. Y bueno, también sé que vienen doctores de Córdoba y tengo muy buenas referencias acerca de esa universidad. Entonces, ¿te inscribiste? ¿Cómo fue? ¿Hace cuánto tiempo que vos decidiste me voy a la UNLAR? ¿Cómo fue el proceso? El proceso es, primeramente, una inscripción, previamente, en el país de origen, Perú. Luego, hay una asamblea en la cual se reúnen los rectores y los coordinadores de cada país para hacer los respectivos intercambios y acuerdos entre las diversas universidades. Entre ellas está mi universidad y la Rioja, que se integró recientemente. Aparte de ello, la selección se da más que todo por las notas y es lo que resalta más a la hora de escoger. Bien. Bueno, ¿de qué parte de Perú sos y dónde estabas estudiando? Yo estaba estudiando en la Universidad Jorge Basada del Groman, que queda en Tacna, al sur de Perú. Bueno, queda en límite con Chile. ¿Y en qué año estabas? Estoy en tercero. ¿Y elegiste, vos elegiste las materias que ibas a estudiar acá en la carrera de Medicina? Y sí, las escogí porque la beca Criscos consiste en hacer las materias que uno tiene en su país de origen, en otro país, y bueno, yo naturalmente tengo que escoger diversas materias que quizás no están en el año en que yo estoy cursando. Por ejemplo, ahora curso materias de cuarto, una de primera y otra de tercero. Bien. ¿Y cómo te está yendo hasta ahora? Digamos, en la universidad específicamente, ¿cómo te está yendo? Y bueno, me está yendo excelente porque en el ámbito educativo es bastante exigente, bastante parecido a Perú y bueno, me estoy esforzando bastante por sacar las mejores notas. En el aspecto social, bueno, uno aprende bastantes cosas, están fuera de casa, ya no está la familia que está atrás de ti o quizás los amigos son distintos. Uno tiene que adaptarse definitivamente y eso es lo... y también se extraña lo que es la familia. Pero bueno, con lo que ahora tenemos la tecnología, hacer una videollamada no cuesta nada. Y bueno, esas distancias se acortan. Bien. ¿Y con los compañeros cómo te va? Y muy regular. No tengo tantos amigos como tenía allá. Me dedico un poco más al estudio porque tengo bastantes materias y como que estoy dedicado más al estudio que a buscarnos este... Amigos. A buscar muchos amigos. Bueno. ¿Qué cosas te gustan más de este lugar? Me encanta el clima. Es lo que me encanta. Bueno, cuando llueve más que todo. Porque allá en Perú solo hay una época en la que llueve ventana. Acá llueve, vos no sabés cuándo lloverá. Y es... a mí me encanta salir a caminar cuando llueve. Con el clima así más templado. El sol no tanto. Bueno. Porque quema bastante. Hace calor. Sí, sí. Cuando llegué, uf, era un horno. Sí, te sorprendió el calor. Sí, bastante. Además me encantó la comida. Como estoy aislado, como estoy albergado en el albergo universitario, con los diferentes docentes que vienen aquí a enseñar, estoy dentro del comedor. Y bueno, sirven de deliciosa comida. A mí me encantó el locro cuando vine a comer aquí. Sí. ¿No habías probado antes locro? Allá también hacemos locro, pero no tiene un carácter distinto. El sabor es distinto al de allá. ¿Hay algún menú que hayas probado por primera vez aquí en Argentina? Por primera vez. Y la sazón del locro es distinto. Es lo que más me sorprendió a mí. Mira. ¿Y qué cosas extrañas más de tu lugar de origen de Tacna? Sí, extraño a mi familia, a mi enamorada, a mis amigos. Ah, dejaste novias. Sí, sí. Extraño bastante. Pero bueno, con la tecnología uno ya puede verse. Y no es tanto como antes que tenía que mandarse cartas hacia la familia. Bueno, ahora uno directamente puede conversar. ¿Cómo te ha ido, por ejemplo, con el entendimiento a la hora de dialogar con los chicos, algunos términos, algunas palabras que se usan aquí? Y es distinto el dialecto. No es lo mismo, lógicamente. A comienzo, bueno, me sigue costando algunas palabras entender. Quizás aquí se habla un poco más rápido que allá. Y quizás a veces no se terminan las palabras de decir y como que eso enreda un poco y me cuesta un poco. Pero bueno, uno trata de adaptarse lo más que puede. Hay ciertas palabras que uno a veces no entiende porque no lo usa en su vocabulario allá en Perú. Y uno tiene que decir, ¿me puedes repetir para poder entender? Bueno, es lo que me pasa a veces. Yeltsin, hablemos un poco de la educación en Perú. ¿Cómo hay algunas diferencias y similitudes con la universidad argentina, digamos específicamente la universidad pública? Mira, yo estoy en la universidad pública. Al igual que acá no hay gastos que el alumno haga parte de sus libros o algunas fotocopias que tenga que sacar. Más que todo la enseñanza es muy parecida porque la exigencia es la misma. Yo tengo una buena universidad en lo que respecta al ámbito de medicina, de salud. Y yo veo que tiene buena exigencia esta universidad. Además, los docentes, como te dije, vienen del exterior y eso que no, como que eso no hay en TACNA. Como que los doctores que son de TACNA te enseñan en TACNA. Claro. Y los de su localidad enseñan su localidad. Bueno, acá tratan de mejorar la enseñanza siempre trayendo a otros docentes y eso es interesante. ¿Conociste el hospital de clínicas? Sí, tengo clases allá, las materias del cuarto. ¿Y qué te parece? ¿Las clases o la...? El hospital, el hospital y las clases. Bueno, no he tenido las prácticas así en clínica porque todavía no estoy en esos años. Eso se da en quinto o en años posteriores. Pero bueno, las prácticas que tengo son teóricas y son bastante interactivas con los docentes. Son muy buenas. Bueno, Yeltsin, ¿cuándo te volvés a Perú? Mirá, yo estoy haciendo mis finales y ya cuando acaben esto estaré dos días más y ahí yo tengo que regresar a mi país. ¿Qué te llevas de acá de Argentina? Y las cosas que aprendo son el lenguaje que es bastante nuevo para mí. Quizás lo lleve a mi país algunas palabras. Pero bueno, las costumbres que uno tiene de despertarse temprano. Acá, el principal factor adaptativo que me costó bastante fue despertarme temprano porque aquí, como que acá están adelantadas dos horas. Supuestamente yo me levanto allá a las ocho de la mañana y acá tengo que estar despierto. Ya tengo clases a las seis de la madrugada y allá me levanto cuando el sol está saliendo y acá ni siquiera salía el sol. Y unos, bueno, es un cambio bastante drástico. Es lo que más me costó. Me llevaría a eso porque despertarse temprano es bueno para poder estudiar más tempranas horas, aprovechar más el día. Me encantó conversar con las personas más que todo. Bueno, me alegro mucho. A mí me encantó conversar con vos. Te despido. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque. ¡Gracias!